Estamos todos, estamos todos, wey ¡Vamos! ¡Vamos la pibe! ¿Emanem? ¿Ricardo? ¿Kumanche? ¡Mi vieja! ¿What the fuck? ¿Ese cruzover qué es? ¿Qué pasa cabrones? Vengo a criticar a este hijo de puta En primero eres un pendejo En segundo me la pelas En tercero córtate el pero, wey Please stand up Oh yeah, este es el rap de las chivas Sí, sí, soy chivista ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese lagazo me asustó! ¡Me asustó el fucking lagazo! ¡Eh! Fucking shit, chavales Se viene, se fucking viene Se fucking viene y me vengo ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Dios! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Eh! ¡Se está buggeando! ¡Se está buggeando! ¡Se está glitchando! ¡What the fuck! ¡Se fue el meteorito, wey! ¡Bro, ¿qué cojones? ¡Ah! ¡Scrimen! Van a ser una greta Por el meteorito, ¿no? ¡Venga tu madre! ¡Me están vibrando los huevos! Sí, sí, a huevos Soy chivista de corazón Y la raza y cayendo, wey ¿Qué le pasa? ¡A la verga! Sale Eminem, ¿no? Por alguna razón, wey ¿Es Eminem? ¡Ja, ja, ja! ¡A la verga! ¿Qué es esto? ¿Goku? El meteorito, wey Ya está cayendo Wey, que salga Goku y lo destruya ¿Qué es esto? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A tu madre! Ahorita llegué a Eminem, wey A tanquearse la explosión Wey, lo mismo que la temporada X, ¿no? Ahora se va a quedar el pinche agujero negro 50 horas, wey Ya, wey No hubo Minimates, se acabó Espero que les haya gustado, papus La Benchy, viejo ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh, chicos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Broke is falling Oh, la verga, la verga, la verga ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Hay mundo de Lego! ¡Hay mundo de Lego! ¿Está bien? Y Eminem llegando casualmente para hacer un concierto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Me voy a convertir en Lego? ¡Dice, bro! ¿Qué es aquí? ¡Bro, bro! ¡Chavales! ¡Abráceme! ¡Ah! ¡Me hicieron negro! ¡No! ¡Has sufrido por destino! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bailando, güey! ¿Qué le pasa? ¡Almidas! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ve bien, verga! ¡Palito de pescado! ¡Ja, ja! ¡A la virga! ¡Oh! ¡Bro! ¡Bro! ¡Mira, mira! ¡Le llama! ¡A la vinci! ¡Bien! Se supone que esto es como un mundo abierto, ¿no? Con el Lego ¡Hola, virga! ¡Hola, virga, wey! ¡Pingos monstruos! ¡Oh, se de verguísima, wey! ¡Se de verguísima! ¡Hola! El de carrera, a ver qué tal, wey. El modo sexo de carreras. ¡Venga, tu madre! Estaría perro que te dejaron jugar aunque sea un poquito, wey. ¿Salió un cartel de humero? Parecía, wey. ¡Hola, dice! ¡A huevo, a huevo! ¡Tú dale, viejo! ¡Sí! Wey, qué épico. Se ve, ¿no? Con las skins. ¡Oh, oh! ¡Vaya, pendejo! ¡Te acuerdas de pintar, mamón! Derrape. ¡Oh, damn! ¡Oh, la bestia! ¡Vale, huérgase, wey! ¡Ovación aérea! ¡Oh! ¡Turbo! ¡No te arroña, viejo! ¡Qué dice! ¡Ah, me la pelaron, wey! ¡Me la pelaron, gané! Sí, wey, son las de... ¿Puedes poner tus carros del Rocket League al modo de carreras, wey? Me pregunto si me dejarán poner mi carrito del Mario, wey. Y este es el musical, ¿no? ¿Qué rollo con esto? ¿Bros? El Nico, wey. Clip pasa. ¡Ja, ja, ja, ja! A lo mejor aquí ya es el concierto Eminem, ¿no? ¿Sientes el flow, papu? ¡Oh! ¡No es Limpi Shady! ¡Oh! Te va a subir hasta madre. ¡Shit! ¡Shit! ¡Ey, eso qué, eso qué! ¡Oh! 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 ¡A la verga! ¡No me da el EQ para eso! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dame verga, hombre! ¡Mastro Hunts! ¡Oh! ¡Marshal! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gutsila! A la verga Que se haga gochila wey Que se haga gochila A la bestia wey Que se haga gochila Que se haga gochila Que se haga gochila Que se haga gochila ¡No va! ¡Está bien verga! ¡Oh! ¡La verga! ¡Oh! ¡No! ¡Ya se acabó! ¡Doló muy poquito! ¡Pero estuvo muy verga! ¡Estuvo muy verga! ¡A la benchy viejo! ¡Oh! ¡Fuck! ¿Dos minutos para qué? ¡Tenemos que esperar dos minutos! ¡A la verga! ¡Qué bonito! ¡El modo de lego se ve muy verga! ¡Me vine! ¡Estuvo muy perro! ¡Estuvo muy perro! ¡A la besia! ¡El modo de lego se ve muy verga! ¡Lo único malo es que me hicieron negro! ¡No entiendo muy bien por qué! ¡Falta otra cosa más! ¡Pues hay un contador! ¡Ahorita va a salir D-Grefg, ¿no? ¡Ahorita va a salir D-Grefg y va a pelear con Don Pollo, güey! ¡Faltan 50 segundos! ¡A verga! ¡No sé qué va a pasar, güey! ¡Mira! ¡Dice perdido Bananín! ¿Lo ven? ¡Ahí, güey! ¿Lo que está girando? ¡Hay un cartel de perdido Bananín! Ok, 5, 4, 3, 2, 1... ¿Qué es, güey? ¿Qué es? ¡Salir! ¿Cómo que salir? ¡Ah! ¡Demasiada luz! ¿Qué, ya? ¿Qué? ¡No mames! ¡Qué anticlimático, ¿no? La U, ¿cómo andas? ¿Y ya? Ya es todo. Medio anticlimático al final, ¿eh? Mínimo hubieran puesto animación, ¿no? De menos metiéndose en un universo o algo así.